¿El humanismo en el siglo XXI es una utopía o es una realidad? Bueno, nosotros creemos que es una verdadera realidad y la tenemos como una esperanza de la educación también. Es decir, que mediante el humanismo creemos que se pueden recuperar los valores, fundamentalmente, que están menospreciados en la última etapa de la educación y por eso apostamos fuertemente a una educación humanista. ¿Ese va a ser el tema del próximo Congreso aquí en el Colegio Nacional de Montserrat? Sí, el Congreso está organizado por el Colegio y la Federación Argentina de Bachilleratos Humanistas Modernos y evidentemente lo que busca es hacer una reflexión sobre el humanismo en el siglo XXI y qué alcances tiene, porque no nos podemos quedar en el humanismo clásico greco-latino, sino que apostamos a un humanismo en este siglo XXI con las características actuales de la educación, la tecnología y por eso hemos ampliado el tema que vamos a debatir y profundizar en este Congreso. Entonces, hacemos la invitación al próximo Congreso, ¿cuándo será y a qué hora? Bien, el jueves 6 a las 9 de la mañana es la apertura del Congreso, a donde van a asistir las autoridades y la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba y con posterioridad vamos a tener una conferencia inaugural que va a disertar el doctor Horacio Sanguinetti.